Un 13 de marzo de 2013, hace más de año y medio, el mundo entero gozó de la extraordinaria fumata blanca de la chimenea de la Capilla Sixtina. A Bemus Papam fueron las palabras del Cardenal Taurino, desde el balcón de la Logia de las Bendiciones. Jorge Mario Bergoglio se convirtió entonces en Papa, quien acogió el nombre de Francisco, en honor al Santo de Asís. Y hoy nos ha demostrado con su carisma y sencillez lo valioso de vivir la fraternidad, la cultura del encuentro y la solidaridad. En entrevista exclusiva para YoInfluyo.com, el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez nos relata su experiencia como lector durante el cónclave del Papa Francisco. Sí, el Papa Francisco lleva año y medio. Fue elegido un 13 de marzo del 2013, ¿verdad? El Papa Francisco inmediatamente captó la benevolencia del mundo, o sea, del pueblo cristiano, inmediatamente vivió en una persona auténtica, una persona alegre, humilde y que le predicaba lo esencial, que le invitaba a ir al amor de Cristo, a la misericordia, a la compasión y también en la vida de cada cristiano a la sencillez y a la pobreza y a la misericordia con otros. Creo que ese es su mensaje fundamental y es esencialmente cristiano. Te puedo decir que cuando estuve en el cónclave para elegir al Papa Francisco, pues nos sorprendió a todos que cuando obtuvo la mayoría requerida, quedan dos tercios, éramos 115 los electores y se requerían 77 votos. Cuando pasó de ese número una aplausa, se hizo el conteo total y luego se le llamó al centro de la cistina y le preguntó al cardenal Reca, el cardenal subdecano, si aceptaba la elección y sin titular. Sus palabras fueron, aunque soy un pecador, pero me confío a la infinita misericordia de Dios y a su paciencia, si acepto. ¿Cómo te quieres llamar? Francisco, en honor de San Francisco de Asís. Y es una cosa digna de hacer notar que siendo el jesuita y teniendo dos santos franciscos jesuitas, fue a pedirle prestado a los franciscanos el nombre del fundador, porque los jesuitas tienen a San Francisco Javier, el gran apóstol de las Indias, de la India allá y de Japón, y tienen a San Francisco de Borja, un noble español también muy santo. Entonces se puso Francisco con una intención muy precisa que llevaba ya en su mente de llamar a la iglesia a la sencillez, a la pobreza evangélica y a la misericordia y a la compasión con todos, como lo fue San Francisco de Asís durante su tiempo. Así es. Y ha captado, creo que el mundo ha captado inmediatamente su estilo y tiene una progreso. Lo que ha hecho en año y medio es captar la benevolencia de la mayoría del pueblo cristiano y también de otros. Asimismo, el Cardenal Emérito nos explica la importancia del sino de la familia en estos tiempos y la labor de los obispos, cuya función como consejeros del Papa no termina en esta primera etapa, sino que se extenderá hasta el próximo año en una segunda fase que concluirá con la carta apostólica potsinodal firmada por Francisco. Mira, la temática de la familia es enorme. No se va a agotar en esta primera etapa porque es curioso que este sino de la familia, que es extraordinario, se va a desarrollar en dos etapas. Esta es la primera y dentro de un año viene la segunda. Entonces no habrá por lo pronto documento oficial del Papa hasta que no se haga la segunda etapa y de las propuestas que se le entreguen en el sínodo, porque en un sínodo no da documento al pueblo de Dios, no dice haga esto y aquello. El sínodo es una reunión de obispos para aconsejar al Papa y el consejo del Papa se expresa en las propuestas o proposiciones. Con ellas el Papa y su equipo elaboran un documento que se llama carta apostólica potsinodal, firmada por el Papa. Entonces cuando venga esa carta apostólica pues sabremos de qué es lo que se aprobó, qué es lo que el Papa aprobó de lo que le dijeron. En este momento pueden estar los cardenales y obispos que están en el sínodo diciendo muchas cosas, algunas medias curiosas, pero pues que digan, eso es señal de la libertad que concede la iglesia. Yo participé en cuatro sínodos, en el 90 en el de la formación sacerdotal, en el 97 de América y fui el relator general de ese sínodo, pero soy el tejimaneje. En el 2001 sobre el obispo y en el 2005 sobre la Eucaristía y fui presidente delegado. Entonces yo tuve esa experiencia muy grande de los sínodos y yo sé que el sínodo es un consejo al Papa, es decirle al Papa lo que piensan ellos como miembros de la iglesia. Pero la enseñanza a la iglesia no viene del sínodo, viene del Papa con un documento que siempre se llama documento post-synodal, ¿verdad? De manera que le quiero decirte que el sínodo no se reduce a lo que la prensa quiere o dice que va a ser que permitir que los personas del mismo sexo se casen y permitir que los divorciados vueltos a casar puedan acercarse a los sacramentos. Para ellos eso es todo lo que es el sínodo, ¿no? Hay una problemática inmensa que tú la habrás visto y se puede ver en el instrumento de trabajo. Allí se ve cuán amplia es la temática. Para YoInfluyo.com, Guillermo Torres Quiroz. Ellos Quiroz. ¿Por qué no? ¿Qué haces en lugar sin пример de que los dos caminos? Espirtamente. Después de su sitio. Artec